Hola soy Marc y una cosa que me encanta hacer es crear nuevos ritmos a partir de cualquier muestra de audio sin importar si se ajusta al tempo o al género de mi track. Aquí tengo un proyecto en el cual estoy trabajando y aquí un loop de audio de batería aleatorio. Como veis no encaja mi proyecto, juntos suena caótico. Activo el warm mode en mi loop de batería, lo dejo en pitch mode, configuro el parámetro granulation resolution a 1.16 y después el transient loop mode en off. Ahora el groove encaja en mi proyecto y ahora juego con el valor de transient envelope hasta que me guste el groove. Esta es una gran herramienta incluso para bucles que ya se ajustan al tempo de la canción. Aquí tengo un bucle que se ajusta a mi proyecto sin necesidad de warping. Y esto es lo que pasa cuando juego con los valores de granulation resolution y transient envelope. Explorar las posibilidades creativas de los modos warp me ayuda a moldear los loops de batería existentes y me inspira a crear nuevos ritmos de una forma diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!